La rata es él, que se está quedando hace 15 años y aprovechando cena de nuestra agremiación. Él es la rata, él es la rata. Entonces, el tema es ese. Yo no estoy pidiendo volver ni nada, estoy pidiendo que me cancelen los tres meses que me deben de trabajo, nada más. Y lo de rata, que respete, porque yo no soy como él. Yo tengo un buen nombre en este pueblo, no soy como él. Y a los atrevidos, yo sé dónde vive él, yo sé que vive en la Paraguay. No voy a ir a buscarlo porque yo no soy ni un bandillero. Pero que no se cruce en mi camino, porque al atrevido hay que darle. Eso te digo nomás, no seas liso. Porque yo no tengo ni una mancha en este pueblo. Así que tened cuidado con tus palabras, porque es un atrevido. Y por último, no es ni el presidente él, el presidente es el otro, Melgar, que no dice esta boca es mía. Él se atribuye toda la representatividad de la agremiación. Que él se ha adueñado, se han adueñado. Y aprovechan la pasividad y a veces la inocencia de los jugadores de fútbol, porque no se dan cuenta que estos tipos se están aprovechando hace tantos años de nosotros. Vos a ellos, a ellos ustedes, fíjense que la opinión pública les dice de todo, de todo. Ni se inmutan. No es con ellos. O sea, no tienen vergüenza. O sea, no tienen vergüenza. A mí me ha dolido, me ha molestado que un tipo impresentable me diga, se exprese así. Porque yo soy una persona que tengo un buen hogar, le he dado un buen estudio a mi hijo, una buena educación. Y que un tipo impresentable diga, eso a mí me ha dolido. Pero ustedes fíjense que a ellos la gente les dice de todo, de todos los insultos posibles. Pero no es con ellos. Ellos siguen nomás porque no les importa. Pero, aunque sea que sigan ellos, pero que los elija alguien, no los elige nadie. Ellos eligen entre, no sé, entre cuatro paredes. Porque yo que soy fundador, jugué 21 años de fútbol, nunca me interesa una elección de estos tipos. No sé, creo que llaman un capitán. Además, un capitán no puede representar a 30 jugadores. Estamos hablando que 700 jugadores en el fútbol y ya no, y no votan, no votan. Estos tipos se han adueñado a la institución, ¿no? Otra vergüenza, la plata pues no es de ellos. Yo también me he enterado que son prestamistas. O sea, la verdad es un abuso total, total. Total, la verdad que ya da vergüenza. Yo les insto a los jugadores, a los que están en actividad. Tienen que rebelarse. No los puede manejar un tipo de estas condiciones, hombre. No puede ser posible. Que estamos en el siglo XXI y que un tipo venga y maneje todo. Es una vergüenza, hombre. Tienen que reaccionar ya. Porque estos tipos no los representan a nadie. Ustedes, como periodistas, yo les pregunto si alguna vez lo invitaron a una elección de favor. O se enteraron que hubo una elección de favor. Quiero preguntar si ustedes, como periodistas, se han enterado. Nosotros fundamos Facruz primero con Limber Cabrera, Rivero. Un señor. Y estos tipos, pues, primero eran vocales, secretarios, no sé. Pero bueno, ellos pues van trepando, ¿no? Bueno, vamos a verlo. No sé. No sé. 7 absorción. 1,2,2十. Gracias.